Hola compañeros y compañeras amantes del Car Fishing. ¿Qué os traemos hoy? Pues hoy vamos a traeros unos montajitos con nuestras grandes amigas y aliadas las chufas. Hola de nuevo. En primer lugar me gustaría, como viene siendo Lituval, es dar mucho ánimo y mucha fuerza a todos nuestros compatriotas que están luchando actualmente en una situación sanitaria y económica. Difícil para todos. ¿Vale? Entonces desde aquí me gustaría dar ese fuerte abrazo a todos, seguir luchando que pronto saldremos de esta. ¿Vale? Y aparte de eso, a lo que vamos. ¿Qué traemos? Traemos unos montajitos para las chufas. ¿De acuerdo? Las chufas, como bien sabéis, las solemos usar mayormente, o mucha gente las suele usar mayormente en época de cangrejo, ¿vale? Para combatirlo y para poder tener la seguridad de que la postura sigue en el agua durante las horas que hagan falta. ¿De acuerdo? Es verdad que hay muchos escenarios que independientemente de la época de cangrejo, les gusta mucho la chufa por cualquier motivo, porque es la costumbre de cebar en la zona con chufas o con semillas y se puede usar todo el año. No hay problema. Independientemente de eso, vamos a mostrar un par de montajitos, ¿de acuerdo? En el que creo que os podrá ser de utilidad en esas sesiones que tengáis en vuestros ríos, pantanos o en vuestras zonas preferidas. ¿Vale? El primer montaje que veréis será un montaje que he visto yo por ahí, que lo único que he hecho ha sido, digamos, ponerlo en práctica para que el que no lo conozca sepa lo que se puede hacer. Y el segundo montaje es un montaje que hemos desarrollado nosotros. No quiere decir que hemos inventado las ruedas, ni mucho menos, ¿vale? Porque, pero sí es verdad que no lo hemos visto en ninguna publicación, ni ningún Instagram, ni Facebook, ni nada. Entonces, bueno, no quiere decir tampoco que sea la panacea, pero nos gusta compartir con vosotros por lo que eso nos ha ocurrido. ¿De acuerdo? Entonces, espero podáis y entendáis bien el mensaje y lo que os vamos a mostrar y lo apliquéis si podéis. ¡Comencemos! Pues aquí estamos con el material preparado que lo vamos a ver primeramente y luego empezaremos a realizar los montajes, ¿vale? Como podéis ver, tenemos una aguja, las tijeras, un mechero, tenemos línea para preparar montajes donde el hire no vaya ligado al anzuelo. Para el mismo efecto podemos usar hilo dental, tenemos un trozo de corcho, ¿vale? En este caso creo que está en 11 o 12 milímetros, pero bueno, cada uno el que tenga. Aquí que no se ve una navajita, pues que siempre viene bien. Tenemos aquí unos pop-up, ¿vale? En este caso, pues bueno, son amarillos, pequeños, hay algún dumbbell, ¿de acuerdo? Tenemos aquí unas chufas flotantes, yo le he metido algún maízito también para que coja el mismo sabor. Estas en concreto son de nuestro colaborador con la marca que colaboramos, Lara Bike, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos el resto de chufas, ¿vale? Bueno, como os lo he dicho, vamos a preparar dos montajes y los dos son muy sencillitos, ¿vale? Vamos a comenzar con el primero, ¿vale? El primero es facilito, vamos allá. Colocamos la primera chufa, vamos a cortar un par de trozos de corcho, el grosor o el ancho, el que prefiráis, según lo queráis más o menos flotante, ¿de acuerdo? Vamos por aquí, cortamos por aquí, por ejemplo. Cuidado que esto está un poquito duro. Vale, no hace falta que queden perfectos y realizamos el puzzle, ¿vale? Vamos a colocar una chufa, un corchito, así se rompe, colocamos otra chufa. Como veis, esta chufa tiene un pequeño corte realizado con la navaja, ¿vale? Para que, bueno, por si queráis que acople mejor, pero bueno, no hace falta. Bueno, son algunas pruebas que hice. Vamos a meter el siguiente corcho. Cuidado que el corcho durillo. Y nos podemos fastidiar. Eso. Y ahora pues metemos otro chufita. Vale, y aquí tenemos nuestra torre de Babel. Bien, ¿qué haríamos ahora? Pues ahora deberíamos introducir el hilo en el interior. Cortamos una porción generosa, que no nos quedemos cortos, que luego vienen los problemas, ¿vale? Hablamos tranquilamente. Y metemos el hilo por ahí. Importante, agarramos un extremo y el otro lo seguimos sacando con la aguja, ¿vale? Y aquí tenemos nuestro montaje. ¿Vale? Fácil. Bien, ahora necesitamos nuestro anzuelo. En este caso, pues vamos a montar un montaje 360. ¿Vale? He cogido un anzuelo del número 2, ¿vale? Grandesito. ¿Para qué? Pues para que veamos, una vez después lo metamos en el vaso de agua, para que veamos cómo es uno de los anzuelos que más peso tiene, para que veamos el poder de flotabilidad que queremos darle. ¿Vale? Con un anzuelo más pequeño tendremos más. Bueno, como habéis visto, tengo aquí un esmerillón. ¿Vale? Un pequeñito. Meto uno de los extremos. Y ahora solo nos queda lo más fácil. Hacer unos nudos para que cerremos bien nuestro montaje. Apretamos ahí un poquito. Si vemos que se nos abre, sujetamos aquí. Y hacemos la siguiente lazada. ¿De acuerdo? Aquí los habrá más habilidosos o menos habilidosos, pero bueno, más allá. Ahí, cerramos bien. Y ya una vez que hemos hecho el segundo nudo, podemos hacer tres, cuatro, lo que nos interese. ¿De acuerdo? Y ya más o menos tenemos casi terminado el primer montaje. Cortamos el sobrante. Fuera. Y ahora como queráis lo podéis dejar así, lo podéis quemar. ¿Vale? Al principio, si queremos lo quemamos un poquito. Para eso vamos a apañar este mechero mini-wini. Muy bien, pues este sería nuestro primer montaje. ¿Vale? En caso de tener suficiente flotabilidad, tendríamos algo así. Si no, tendríamos algo así. Ahora después lo comprobaremos con el vaso. ¿De acuerdo? Voy a mostrarlo bien a pantalla. Se queda como un boily de chufa bastante rotundo, bastante robusto, ¿vale? Para aquellos que no quieran pescar con una simple chufa o con la típica torre de chufa, chufa, maíz, maíz, maíz. Y se te pone un montaje así de largo, ¿vale? Aquí lo tenemos un poquito más agrupado, un poquito en forma de boily, ¿vale? Y pues nos hará seguramente muy buenas capturas. Ahora, como variante a esta opción, pues imaginaros, el que quiera, pues en vez de meter tres chufas, podemos meter cuatro, podemos, bueno, lo que sea capaz, ¿vale? Y en vez de meter estos coches con un sabor neutro o, digamos, nulo, podemos meter, pues, estos pop-ups. Podemos meterlos aquí, aquí, los podemos recortar, podemos meter maíces. En fin, este es el concepto, ¿de acuerdo? Entonces vosotros ya, ahí, vuestra imaginación. Este montaje, pues, es algo que no es nuevo, no estamos inventando nada, ya lo he visto muchas veces por ahí, pero me gustaría, me gustaba que lo mostraras, además del siguiente que vamos a hacer. Bueno, como otra opción que os he comentado, os he dicho que podéis usar pop-ups, por ejemplo. Aquí lo tenéis, el mismo, la misma filosofía. Tres chufitas, dos pop-ups, ¿vale? Y esto, pues, bueno, habría que comprobar, cada uno compruebe en la orilla, si haría falta la perla o no haría falta la perla de plomo, ¿vale? Lo mismo con las chufas es suficiente con el peso del anzuelo, o si le ponemos muchos pop-ups o pop-ups en vez de estar recortado, como es este el caso, lo ponemos entero lo mismo, lo mismo flota, ¿de acuerdo? Pues nada, aquí tenemos lo que sería nuestro primer montaje de chufa, y vamos a empezar con el segundo. Espero os haya gustado por ahora, y seguimos, compañeros. Continuamos. Vamos a hacer el segundo montaje, ¿vale? Este es un montaje que a día de hoy yo no lo he visto que nadie lo haga, no quiere decir que yo haya inventado la pólvora, porque, bueno, la pólvora se inventó hace mucho tiempo, simplemente, pues, que no lo he visto, ¿vale? Bueno, vamos a proceder, ¿cómo lo haríamos? El segundo montaje sería, este deja un poquito más agrupado lo que es el tema de la chufa. Volvemos a coger una chufita, ¿de acuerdo? Cogemos otra chufita, los tamaños y las formas, pues, cada uno que se las ingenie, ¿vale? O que coja lo que más le guste. Y en este caso, montamos solo dos, ¿vale? ¿Qué hacemos ahora? En un paso previo, vamos a atar esas dos, ¿vale? Cogemos otra vez nuestra línea, digamos, que podemos quemar para cerrar. Cerramos aquí, pasamos nuestra línea, bien, ya la tenemos por aquí, nos apuramos ahí un poquito, uy, que se me sale, vamos allá, ahí, apuramos ahí un poco, ¿vale? Y vamos a quemar, ¿vale? Aquí. Quemamos, que no lo que más nos vamos y ahí hacemos nuestro tapón. Bien. Y ahora nos queda por el otro lado. ¿Vale? Aquí vamos a cortar un poco porque nos ha quedado muy largo. Bueno, como lo hemos mojado un poco, pues, corta, corta, lo pegamos bien las chufas, sujetamos y procedemos nuevamente a quemar. Quemamos y abastando. ¿Vale? Ahí se ve nuestro tapóncito por un lado, nuestro tapóncito por el otro. No pasa nada que se nos quede un poquito separado así, incluso viene bien y ahora veréis por qué. Bueno, ¿cómo continuamos? Pues vamos ahora a meter una chufita. Vamos a coger e intentar mantener los tamaños. Más o menos. Cogemos otra chufita. De esta manera, pues, podemos hacer, pues, un cebo a lo mejor un poco más selectivo, ¿no? Al tener mayor tamaño siempre, pues, a lo mejor las carpas pequeñas, pues, no les entra en la boca. Aunque, bueno, todos hemos visto de todo ya en este mundo, ¿verdad? Pero, venga. Ahí tenemos nuestra chufita, ¿vale? Y lo que haríamos aquí ahora es colocar una chufa flotante. Cuidado. Podemos colocar una chufa flotante o una chufa normal. Lo que queráis. Aquí vuelvo a decir lo mismo. Esto es el concepto, la idea y ya vosotros jugáis con ella como mejor os parezca. Y ahí tenemos nuestra cruz. ¿Vale? ¿Qué nos quedaría? Bueno, nada. Nos quedaría un anzuelo donde montar esto. Aquí tenemos esta vez un montaje normal con un high. Bueno, lo he hecho un poquito largo para que no tener problemas. Y, bueno, he inventado la chufa flotante. Habría que montarla por arriba normalmente. No pasa nada. Y pasamos el high. ¿Vale? Ahora vamos a poner nuestro tope. Bien. Pues aquí está el tope que vamos a usar. ¿Vale? Estos topes son unos topes que, bueno, yo encuentro en el Decathlon. ¿Vale? Valen un euro. Y para este caso, pues me gustan por los siguientes que voy a explicar. ¿Vale? Vamos a coger uno. Y lo introducimos con nuestro high. Como veis, son muy fáciles de introducir. Porque, bueno, es un palito. No tiene malas historias. No tengo que hacer fuerza para clavarlo en la chufa. ¿Vale? Aprieto. Y ahí se queda el colocado ya. ¿Vale? Entonces, ¿por qué me gustan estos topes? Bien. Porque normalmente hay muchas veces que ya no es con este montaje. Porque tiene aquí la chufa de goma. Pero si hubiera tenido una chufa normal, a lo mejor esta chufa tienda a irse hacia abajo. ¿Vale? Pues yo muchas veces lo que hago es corto esto aquí. Un poquito. Y el sobrante que nos ha quedado, este palito, es el que me sirve a mí para meterlo por el agujero donde acaba esta chufa y la hago como tope. ¿Vale? Si no fuéramos capaces o no quisiéramos cortarlo, pues bueno, solo tendríamos que arrancar otro. Lo introduciríamos por la parte inferior del boily, del maíz, del popa, de lo que queramos que no se venga abajo. Y nos serviría también para hacer topes abajo en el caso de que se nos olvide, como en mi caso, haber metido uno por aquí. ¿Vale? Y aquí tendríamos el segundo, digamos, la segunda presentación. Esta, como veis, queda más compacta, más boily de chufas, por decirlo de alguna manera. Y luego aquí veis el canutillo. Bien. Este canutillo me gusta a mí por una sencilla razón y ya aprovecho la ocasión para explicarlo. Esto se ha quedado muy largo para mi gusto. ¿Vale? Entonces podéis enrollar ahí. Y ahora, el canutillo, simplemente empezamos a darle vueltas. Le damos vueltas, le damos vueltas, le damos vueltas, le damos vueltas. Y como veis, el height se enrolla en la parte superior y no se me queda aquí la vuelta. ¿Vale? Con lo cual, además de que el canutillo nos alinea mejor la postura, nos sirve para este tipo de ajuste, digamos. ¿Vale? Entonces, hay canutillos, hay unas pelotillas de goma, en fin, lo que mejor tengáis a mano y lo que mejor os venga. ¿Vale? Entonces, de esta manera, como veis, puedo ajustar un poco el largo. Un poco no. Puedo ajustarlo todo y conseguir el ajuste que yo quiero. De esta manera se ha quedado, pues digamos, mejor. ¿Vale? Yo siempre el canutillo este lo pongo a la altura de la muerte. ¿Vale? A la altura de la muerte. Y aquí tendríamos el segundo montaje. ¿Vale? Como os he dicho, esta manera no la he visto yo nunca. Claro, os queda una pelota de chufa bastante simpática. Y vamos a comparar un poco con el anterior. Aquí veis. Uno y otro. ¿De acuerdo? Este se queda como más abierto. Y este se queda como más compacto. Referente a este, tenemos ya pues lo mismo. Podemos hacer todas las variantes que se nos ocurran. ¿Vale? Que os voy a mostrar yo alguna más. Como por ejemplo esta. Tenemos dos chufitas en el centro. Y tenemos un maíz por arriba y un maíz por abajo. Por ejemplo, de diferentes colores. Si queréis lo ponéis del mismo color. Y tenéis igualmente, pues algo compacto. Luego tenemos que poner un dumbbell en medio. Esto sería, montaríamos primero esta parte, como os he enseñado. ¿Vale? Con su hilo quemándolo y haciendo su tope. Se quema, se hace su tope. Haríamos esta parte. Y luego a través del dumbbell colocaríamos las otras dos chufas. ¿Veis como esta se baja hacia abajo? Bueno, pues lo que os he dicho. Ahí, en la parte de atrás, podemos poner perfectamente. Vamos a aprovechar que lo hacemos. ¿Vale? Podéis poner perfectamente uno de los tope. Que como os he dicho, encuentro en el de galón. Lo metemos ahí. Y ya lo tenemos. ¿De acuerdo? Ya no se va a bajar. Lo vamos a ajustar un poco más. Luego ese sobrante, lo cual podemos cortar. O lo podemos dejar así, lo que queráis. ¿Vale? Esto sería otra opción. Y luego ya sería la otra opción. Imaginaros que antes hemos cogido... Os voy a mostrar nuevamente. Hemos cogido dos chufas de esta manera. Y le hemos pasado un hilo por medio. ¿De acuerdo? Pues imaginar que en vez de dos chufas, cogemos dos. Y ahora cogemos otras dos. ¿Vale? Y lo que hacemos es... Pues una pelota más fuerte. ¿De acuerdo? En este caso he metido un pop-up de en medio. He metido unos maízes al lado. Y hemos metido cuatro chufas. ¿Vale? Eso ya lo que queráis. Si queréis hacer combinaciones de olores, de sabores, de colores... Pues ahí tenéis una vez más el concepto. Como veis, he metido el maíz pop-up. Segundo maíz como una primera línea. Luego aquí tenemos una segunda línea. ¿Veis? Donde he usado ya y he atravesado el pop-up y amarrado. Y por último, las que están en vertical. Son esta y esta. ¿Vale? Y así tenéis, pues... Un bocli más... Más entretenido. ¿Veis? Pues nada. Esto es todo lo que yo os quería enseñar. ¿Vale? Me apetecía compartirlo con todos vosotros. Porque... Aunque el cangrejo ya esté menos activo, como hemos dicho. Pues bueno. La chufa sigue siendo muy efectiva en muchos de nuestros escenarios de pesca. Y merece la pena que perdamos diez minutitos haciendo nuestra postura. Que perdamos diez minutitos para algo que va a estar horas en el agua. En el peor de los casos. Que lo mismo tenemos una temprana picada. Y nada. Espero que lo haya explicado con suficiente claridad. De todas maneras, si algo no queréis que repita, me lo dejáis en los comentarios. Venga. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Pues... Eso era todo. Espero os haya gustado el vídeo. Espero le veáis su utilidad. ¿De acuerdo? Tened en cuenta que no tenéis por qué hacerlo exactamente igual. Tenéis que quedaros con el concepto. Y luego con ese concepto podéis hacer vuestros propios montajes. Incluso no tiene por qué hacer con chufa. Podéis poner maíces. Podéis poner boily. Podéis poner lo que quede. Quedaros con la idea. Y vosotros ya la aplicáis como mejor os convenga. Tanto con el primero y con el segundo montaje. ¿De acuerdo? Lo que yo he hecho no es lo que funciona. Es simplemente ejemplo de lo que podéis hacer. Tened en cuenta que perder 10 minutitos, 15, 5, en preparar una buena postura nos va a merecer la pena si después va a estar en el agua ciertas horas. ¿Vale? En el mejor de los casos, media horita sería lo suyo, ¿verdad? Pero bueno, no muchas veces es así. Y a veces tenemos que tenerla bastantes horas antes de tener la ansiedad picada. Bueno, lo dicho. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda, alguna sugerencia de qué podemos mostrar en próximos vídeos, no olvidéis de comentarlo. ¿De acuerdo? Y os tengo que pedir que si queréis ayudarnos a seguir motivados, queréis que sigamos creando este tipo de vídeos, pues suscribiros a nuestro canal. No damos mucho la data. Un vídeo al mes, dos, como mucho. Y nos ayudaría bastante hasta a seguir motivados y seguir compartiendo con nosotros nuestras experiencias. Lo he dicho, que tengáis buena cuesta y suerte en las orillas. ¡Suscríbete al canal!